Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la UAM por prestarnos su casa, muchas gracias Adrián por invitarme a este evento. Bien, de alguna manera traté de sintetizar en esta presentación, son alrededor de 15 láminas, me voy a ir muy rápido Rurik, pues digamos las lecciones aprendidas de la reunión de Río Más 20 en materia de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. Si se dan ustedes cuenta, los temas principales discutidos en la pasada reunión fueron cómo construir una economía verde y cómo mejorar la coordinación internacional para conseguir el desarrollo sostenible. Entonces, pues llama la atención porque ya de manera directa ya no vemos conceptos como biodiversidad, como conservación de ecosistemas. Entonces, de alguna manera pues esto, aquí debemos de, los que nos dedicamos a estos temas pues debemos de entrar a pensar cómo incidir, porque si bien se pretenden atender de manera ahora indirecta a través de conceptos como economía verde, se van relegando poco a poco y los conceptos son muy importantes de tenerlos con todas sus letras. Y bueno, sin embargo, rascándole la siguiente, podemos ver que sí se trataron temas que inciden fuertemente en la conservación y el manejo de los recursos naturales, como el tema de la agricultura sustentable, donde de manera muy general los lineamientos es que se promuevan técnicas agrícolas que mejoren la seguridad alimentaria. Hace rato, en la presentación anterior, se habló de los biocombustibles y cómo cruza este tema. El reconocimiento de prácticas agrícolas tradicionales sostenibles como los policultivos y los cafetales diversificados. La actividad agrícola económicamente viable, actividad agrícola que mantiene la resiliencia de los ecosistemas y eso a su vez lleva implícito o debería de llevar implícito para poderse llamar sustentable o poder alcanzar esa resiliencia, la conservación de suelos, agua, recursos genéticos, biodiversidad y de paso esa resiliencia, pues de alguna manera nos podría ayudar a mitigar los posibles desastres naturales. Digamos que contribuye al tema de cambio climático esta agricultura. ¿La siguiente? Sí. Bueno, aquí nada más mencionar que pues hemos trabajado como instituto en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y afortunadamente en dos artículos quedaron pues bien escritos, que se busca, que es importante que haya una sustentabilidad ambiental y una seguridad y soberanía alimentarias. Entonces, la producción de bioenergéticos debería de cuidar esta seguridad y soberanía alimentaria. También afortunadamente quedó ahí plasmado que no se realizará cambio de uso de suelo ni se expandirá la frontera agrícola. Entonces, de alguna manera regresando a los compromisos de Río Más 20 o de los lineamientos que se discutieron, pues por ahí estamos más o menos blindados, por lo menos en materia de producción de bioenergéticos y desde la perspectiva legal. De agua, básicamente se destacan dos puntos, que se reconozcan a los ecosistemas como que desempeñan una función esencial para el mantenimiento de la cantidad y calidad del agua y se apoya, digamos, iniciativas de protección y ordenación sostenible de los ecosistemas dentro de las fronteras nacionales. Y bueno, también se destaca que es necesario adoptar medidas para reducir considerablemente la contaminación del agua y aumentar su calidad. Si se dan cuenta, todos estos compromisos, que es una de las grandes críticas de esta reunión, son compromisos muy generales, son compromisos, por un lado, que la mayor parte de los países ya están de alguna manera atendiendo. Entonces, una de las críticas, pues por lo menos de varios grupos a esta reunión es que fueron compromisos muy timoratos, compromisos muy tibios, muy poco específicos. En materia de océanos y mares, pues bueno, se señalan varias cosas, como mayor investigación de utilidad para política pública, cosa que es muy buena y tema que tenemos un vacío muy importante en México. La verdad es que le damos la espalda al mar, se está descritiendo hoy en día la necesidad quizás de tener una agencia mexicana de costas y mares, hay varias iniciativas, ojalá suceda algo en la nueva administración. Crear áreas de refugio o protección, las pesquerías, se habló sobre pesquerías sustentables, el control y manejo de especies exóticas invasoras, promover acuicultura con especies nativas. Cultivamos muchas especies exóticas en México y se pueden escapar y generar muchos problemas en nuestros ecosistemas. Control y prevención de la acidificación de los océanos, mantener la moratoria de fertilización de los océanos, esto es un tema muy, muy discutido. Apoya a las comunidades costeras y control de las fuentes terrestres de contaminación. Normalmente vemos a los mares aislados de los ecosistemas terrestres y buena parte de la contaminación proviene de tierra. También hubo recomendaciones en materia de reducción del riesgo de desastres, se invitó a los estados y organizaciones a invertir urgentemente para la reducción de riesgos y, bueno, se reconoció la importancia de estos sistemas de alerta temprana. Cuestión que México ha abordado con mucha intensidad en los últimos años. Ahora, en materia de biodiversidad y cambio climático, bueno, se reafirma que el cambio climático como uno de los mayores problemas de nuestro tiempo, que la adaptación al cambio climático es una prioridad mundial y se hace énfasis en los impactos potenciales a los ecosistemas y su biodiversidad debido a los cambios climáticos, al cambio climático. Y bueno, allá abajo ven una gráfica en la cual, bajo dos escenarios, B2 y A2, se grafica la pérdida potencial de biodiversidad ante el cambio climático, esto es en Centroamérica. Entonces, pues, no son nada halagadoras los modelos, los resultados de los modelos que tenemos hoy en día, ¿no? Hay pérdida de biodiversidad. En materia de bosques, se habla fuertemente de la ordenación forestal sustentable. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, simplemente mostrarles en el gráfico donde aparece México, pues, es el resultado del ordenamiento ecológico general del territorio. Pensamos que se acaba de decretar el mes pasado, pensamos que puede ser un instrumento que se puede cruzar muy bien con esta iniciativa de ordenar los bosques y el uso de los mismos. Esto, Juan Manuel, yo supongo que nos vas a hablar bastante del tema, entonces me voy rápido a biodiversidad biológica. Bueno, se reafirma el valor intrínseco de la diversidad biológica, cosa que es muy buena, puesto que últimamente, pues, le hemos querido encontrar, pues, solo cruzarlo con valores económicos, cosa que en ocasiones es muy complicado. Incluso hay personas que se niegan a hacerlo, incluso se meten a razonamientos o a discusiones de tipo ético. Se reconoce la gravedad de la pérdida mundial de diversidad. Se habla de la necesidad, eso es muy importante, es algo que está mucho en discusión en México, la necesidad de reforzar la conectividad de los hábitats y aumentar la resiliencia de los ecosistemas. Esto, a su vez, se cruza fuertemente con cambio climático para poder adaptarnos al cambio climático, las soluciones naturales al cambio climático, la restauración y esos temas. Bueno, y se reconocen los conocimientos tradicionales del uso y conservación de los recursos naturales. Seguimos rascando un poquito y, bueno, siguen saliendo temas que se vinculan mucho con la conservación y el manejo de los recursos. Se toca el tema de la desertificación. Y, bueno, es un tema ampliamente comentado en México, sin embargo, es un tema, una vez que están los ecosistemas ya dentro de estos procesos, sobre todo de tipo antrópico, ustedes saben que es complicado revertirlos. Más rápido, se hace un énfasis particular en la conservación de los ecosistemas de montaña, cosa que compartimos como país. Hay importantes ecosistemas de montañas en México, hay gran riqueza, esto que llamamos las islas de montañas. Y, bueno, ahí, sin lugar a dudas, hay que seguir haciendo esfuerzos importantes. Luego, se habla de minería y aquí me voy a detener un poquito, porque es un tema donde está habiendo mucho auge a nivel mundial. Se recomienda que la minería debe de abordar de manera efectiva los efectos negativos al ambiente, señalaban un caso de los millones de litros de agua que se requieren para extraer esto… ¿era gas? Gas. Entonces, porque está asociado ustedes con productos secundarios altamente tóxicos y un consumo altísimo de agua en la minería. El segundo punto dice, bueno, que los gobiernos necesitan mayor capacidad para regular su industria minera. Eso es cierto y eso aplica directamente en México. La regulación está floja en nuestro país y la industria está muy bollante. Recientemente estuve en una conferencia de minería y comentaban que somos el primer lugar de interés para inversión a nivel Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial en materia de minería. Entonces, vienen tiempos complicados, tiempos difíciles en ese sentido. Ellos proyectan de repente un mapa lleno de colores, donde uno como de formación profesional empieza a ver los ecosistemas, bosques, zonas áridas, selvas, y de repente pues no, es oro, zinc, plata, cobre, vanadio. Entonces, ven al país de una manera distinta a los que nos dedicamos a temas de conservación. Hay que tener mucha atención en este tema que nos señala Río Más 20, porque el impacto de la minería tiene un impacto fuerte en las comunidades indígenas de Latinoamérica. La tabla que no se ve, básicamente ponen a la mayor parte de los países de Latinoamérica y el número de proyectos, de empresas y de comunidades indígenas afectadas. Creo que Argentina tiene el primer lugar, tiene 31 proyectos, 46 empresas trabajando y 39 conflictos o comunidades indígenas afectadas. Entonces, ese tema habrá que prestarle mucha atención en el futuro cercano. Y ya por último, pues bueno, se hacen señalamientos en materia de educación, educación ambiental, no voy a entrar al detalle, pero sí se señala la necesidad de seguir incidiendo en los programas de educación que tengan este componente de desarrollo sustentable, sostenible. Ya nada más para concluir, yo no estuve personalmente en la reunión, pero sí entrevisté a varias personas que representan instituciones de gobierno o de la sociedad civil y sí hay un ambiente, digamos, generalizado, creo yo, que los compromisos fueron, insisto, tibios y que cada vez estos son, en estas reuniones están siendo menos explícitos. Puede ser, yo lo que lo podamos vincular a que hay una crisis económica mundial y el ambiente está tomando o la conservación del mismo una jerarquía menor en la atención. También menciones como cuando se habla de economía verde, hay gente que se queja que sólo se están usando parámetros de mercado para poderla definir, que no hay compromisos de inversiones contundentes en conservación y que estamos cruzando los dedos porque para 2013 hay un plan, se va a presentar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan para la implementación de estos acuerdos y posiblemente ahí puedan quedar algunas cosas más explícitas, más específicas y podamos un poquito devolver el buen sabor de boca de estas grandes reuniones. Muchas gracias. 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 Gracias.